¡La vaca! Previa e informada, de buena fe y adecuada culturalmente. ¡Ey! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? En los siguientes números, mi compañero, Marlon Alejandro Cruz Vera, dirigirá una sola voz a nuestro juramento de la bandera. Bandera de México, se hace el cielo. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Por calicero! Mi tierra, hace falta un líder político humano, líder con los que permite nuestro pueblo. Le hace falta un servidor que desea servir sin hacerse rico. San Pancho ocupa un presidente municipal que transforme y ayude y motive y se guía para toda la comunidad. Y yo seré el presidente municipal que conduzcaré esta cuarta transformación. ¡Ey! 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 ¡Tú lo llevas a tomar una vez! ¡Este! ¡Cosa más! ¡Este! ¡Cosa más! ¡Este! ¡Cosa más! ¿Puedes pasar?